ok mis queridos en este título en la experiencia del desasea se trata acerca de desasea ideas desasea limitaciones entonces claro que la pregunta se pone que es que se encuentra que está en la mente acerca del deshacimiento que necesita deshacer y cada maestro de dios quien enseña este curso de milagros sabe perfectamente bien que no importa cómo lo ponemos o explicamos describimos es siempre un desasea del miedo tal vez es un poco raro decir que fue el miedo que ha fabricado el mundo una mente en separación es una mente en miedo si puedes concluir que fue el miedo que ha fabricado el mundo y es la única razón que tú claudia ahora estás apareciendo hola querida y es y cada uno de nosotros como no si hablamos acerca de acciones del deshacer deshacimiento tal como lo hemos tocado en varias perspectivas no tal vez simplemente ya está en la experiencia de la quietud de aquietarnos descansarnos en dios pero que podemos de hecho aquietarnos y experimentarnos en quietud necesita deshacer deshacerse del miedo una mente en miedo no está una mente quieta en la lección 130 de hoy jesú habla acerca de este miedo porque es esta representación entonces debía un mundo experimentar un mundo tal como está percibido de la perspectiva en separación etcétera etcétera y así si miramos a este párrafo 4 de la lección de hoy dice que el miedo ha dado lugar a todo lo que crees vea y es este reemplazo y entonces ahora podríamos mirar qué es esto que es de todo lo que creo vea a toda separación a todas las distinciones y la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo ya toda separación todas las distinciones significa todas las categorizaciones que es cualquier cosa y la multitud de diferencias que estaba dado significado y así prestado creencia en una configuración del mundo y continúa que ninguna de estas cosas existe allá es el alivio la liberación es solo creencia es solo sueño es solo alucinación el miedo creó este mundo que está percibido en separación el enemigo del amor las inventó todas estas cosas las que no existen más el amor no puede tener enemigos de modo que no tienen fundamento no tienen existencia o consecuencia alguna tal vez las primeras dos cosas se puede aceptar ningún fundamento ninguna existencia pero esta tercera parte que es esencial para cumplir tu transformación mental es reconocer momento por momento cualquier tipo la situación se presenta que no tiene consecuencia alguna el mundo que no tiene consecuencia no puede afectada al mundo del mundo no puede afectarme comienzo claro primero a sentir que todo lo que hice y considero el mundo me está afectando experimento por el momento el dolor la separación, todas las emociones son parte de eso. No estoy solo experimentando el efecto de mi mente, el efecto de mi vea de mis pensamientos, pero llegamos a la verdad, llegamos a la claridad del reconocimiento. Nada de eso puede afectarme, no tiene consecuencia alguna, porque no tiene fuente, no tiene sustancia. Y si no tiene fuente ni sustancia, entonces podemos tomarnos tiempo también en Argentina para escuchar a alguien en esta plataforma. Hola Mila y August, qué bien verte. Ya nos dije, hey mira, ninguna de estas cosas existe. Mira, no fuiste tú en amor quien ha inventado el mundo estas cosas. Pero el amor no puede tener enemigos. Eso también es una… fataleciendo, que en verdad no tiene nada que ver con quién tú eres, en verdad. Y por fin tenemos que llegar allá. No podemos hacerlo como una negación conceptual, pero es tal como Jesús lo explica, también es parte del capítulo 12 que voy a usar para poner algo al lado de este tema de experimentarnos en el desasear del miedo. En la experiencia del desasear tiene que comenzar, que estoy liberándome, me encanta la expresión del miedo. Y eso es el tema de hoy. Y dice en este capítulo 12 también, mira, tú has negado la verdad. Y es la razón por qué has llegado aquí, por qué te he enviado este curso de milagros, por qué te doy instrucciones para las lecciones y por qué hacemos esto juntos y caminamos juntos y salimos juntos. Pero ahora voy a dirigirte, que también tienes el hipotea en tu mente para negar la negación. La negación de la verdad fue tal como hemos sufrido y hemos comenzado a buscar una solución. La solución y la enseñanza de la solución es negar la negación de la verdad. ¿Cómo lo hago esto? Por enseñarme la verdad. No importa si tendría una experiencia o no. Si yo repito lo que está expresado en este curso reflejando la verdad, ya es más que suficiente. Porque entonces la mente aprenda no agarrarse más en lo que llamamos ahora ilusiones. No cree más que las ilusiones sean reales. En la lección 130 es imposible ver dos mundos continua. Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Eso es lo que esta experiencia del desasear nos demuestra. Es entonces tu propia experiencia que solo hay una realidad. La otra desaparece o simplemente ves no está ahí. Solo uno de ellos puede permanecer. Y si usamos la palabra permanecer, tenemos que extender al infinito. A la intemporalidad. A la intemporalidad. A la eternidad. No usamos la palabra permanencia para en respecto de permanece temporalmente. Eso aquí nos dirige. Solo uno de ellos puede permanecer. Pero ambos constituyen la gama de alternativas que tienes ante ti. Más allá de la cual no hay nada que puedas elegir. Lo real y lo irreal son las únicas alternativas entre las que puedes elegir. No hay ninguna otra. Eso fue mi excursión contigo hoy a la lección del día. Y en esta lección 129, más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Hay un mundo real. Hay una completa nueva percepción. Hay esta facultad que por encima de todo puedo verlo de otra manera. Puedo ver una luz directamente en la idea detrás de cada uno, detrás del mundo que percibo. Y allá conecta, de hecho, lo que habla hoy en la lección acerca del miedo en otras perspectivas. Y me encanta eso porque tenemos que aprender una cosa acerca de qué es el miedo. Y tenemos que comenzar a reconocer con mucha claridad que el miedo siempre es un síntoma acerca de pérdida, acerca de sufrir pérdida en una u otra manera. Y en esta lección 129 dice directamente, está en el párrafo 3. Primero pone la pregunta, ¿cómo podría ser una pérdida? Y nos dirige a la solución. Encontrar un mundo en el que es imposible perder, en el que el amor perdura eternamente y en el que el odio no existe y la venganza no tiene sentido. Si este mundo real, este mundo visto y pensado de una mente transformada, este mundo no puede ser como podría ser una pérdida entonces dice, encontrar este mundo. Cuando vivía en esta nueva percepción, en esta alineación con la mente de Dios, con el Espíritu Santo, pérdida se pone completamente imposible. Y claro que añadimos, no hay pérdida en Dios tampoco. Pero en la mente humana, la pérdida es una parte muy, muy importante. Es una parte que tal vez toca a la puerta hasta el fin de la transformación. En pequeños o grandes reflejos. Porque, ¿ok? Sí, estoy a las puertas del cielo. A un silencio en el que el lenguaje, si bien no es hablado, se entiende perfectamente. Una clara expresión que comunicamos directamente, sin palabras, sin conceptos, sin necesidad de activar la mente conceptual. Solo a través de quien somos. Solo a través de lo que es eternamente real en nuestra mente. Y claro que miedo, tal como dice, creo que esa es parte entonces en el capítulo 13, cuando Jesús nos enseña acerca de que tenemos dos emociones, amor y miedo. Pero aquí también enseña acerca de solo hay una realidad. Claro, la perspectiva es amor y miedo, pero solo. ¿Y qué es la una realidad? Es exactamente la realidad lo que yo determino en mi mente y así es para ti. No lo que alguien te dice conceptualmente. Si tú determinas que una reacción que forja o hace la separación real, entonces tu realidad es miedo. Y es la única realidad que existe en este momento. Dios gracias no es real y por eso es este cambio garantizado. Pero en el momento es la única realidad que existe. Porque no hay una mezcla entre amor y miedo. Y así es cuando elegimos el amor. Entonces reconocemos que el miedo no existe. Y más al fin de esta primera sección, al fin del barafocho, entonces habla acerca de que todo es una petición de amor. Y comienza dirigiéndonos que el ataque es nada más que una petición del amor. Y lo llama, dice que el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor es muy, muy necesario. O es lo que hacemos en nuestro cambio mental. Y en este párrafo también entonces lo extienda y nos dice que ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Y eso no es algo nuevo, sino es razonable. Un ataque es una forma, una reacción, tal como dijimos, del miedo. Una mente en miedo es muy posible que se expresa con agresión o con pensamientos de ataque. Si el ataque es lo único que da miedo y si consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Aquí es la otra expresión. Miedo es irreal y de hecho lo reconocemos a través de ver que cualquier expresión del miedo, particularmente ataque, es una petición de ayuda, una expresión de petición de ayuda. Otra enseñanza. Otra enseñanza. El miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. El miedo es una llamada de nuevo, una petición, una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. El amor ha sido negado. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida. Una vez más, si al percibirlo en otros, el miedo, aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Y de esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Tenemos que comenzar a enseñarlo, que significa demostrarlo. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa pues procede de la negación y la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que en más cara estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequíocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Y eso es que busca cada mente en verdad, ¿no? Busca la experiencia, el reconocimiento que el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Y concluyo con una frase en el último párrafo de esta primera sección del capítulo 12. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Si no es nuestro hacer, no es mi hacer. Es solo aceptar el deshacer, invitarle para que él lo hace para nosotros, para mí. Es la función del Espíritu Santo reemplazar al miedo por el amor. Yo solo estoy aquí para determinar y decidir lo que deseo, lo que quiero. Aquí estamos de nuevo en la conexión con las lecciones que hemos compartido al comienzo. Porque en mi decisión quiero ver por encima de todo quiero ver. Quiero ver la luz del cielo. Quiero ver, experimentar el amor de Dios. Eso es mi parte. Eso es nuestra parte. Pero el vínculo para la experiencia y que se puede cumplir en la transformación es la pedida por ayuda. Tengo que invitar al Espíritu Santo para hacerlo para mí. Porque es su función hacerlo. Reemplázame en todo el miedo, Espíritu Santo. Ayúdame con esto. No puedo alcanzar mis propias fuerzas. Y la otra cosa que él cumple, si te recuerdas, fue transformar el error en verdad. También necesito el Espíritu Santo para esta acción transformativa. Yo estoy aquí para identificar el error. Esas son particularmente las primeras 34 lecciones. Estas primeras 34 lecciones me enseñan cada día acerca de lo que es insignificante, lo que no tiene significado y lo que tiene verdadero significado. Pero, ¿qué está traducido en la verdad? ¿Sabes lo que significa? Significa que estoy en conocimiento. Conocimiento es de Dios. Estoy en la experiencia de Dios. Esa es la verdad. Porque no tengo descripción ni palabras. ¿Cómo puedo decir? Bueno, ahora estoy en la verdad. Ahora estoy enseñando la verdad, como dicen muchos. Yo no sé nada. Yo no sé nada acerca de la verdad. Conceptualmente. Nada en absoluto. Y en la experiencia mi mente es completamente en silencio. No necesito palabras. A decirte, hey, mira, yo sé la verdad. He estudiado este curso muy bien y ahora puedo enseñarte acerca de la verdad. Dame una pausa. No estamos aquí para esto. Ojalá. Cuídate. Que no caes en esta trampa. A tratar de enseñar la verdad a otros. Porque la verdad ya es verdad. Y nada más es verdad. Dice ya al comienzo. Y la verdad es verdad. Y la verdad es verdad. Y la verdad es verdad. Y la verdad todavía fue completamente inmutable. La verdad. Y simplemente ha ofrecido. No quisieras convertirte totalmente también. Porque no es posible parcialmente a la verdad. Y convertirme a la verdad. De seguro no voy a percibirme en un cuerpo o en objetos de percepción de un mundo. Es completamente ridículo pensar así. Bueno, lo veo que me escuchas bien. Gracias. Usamos el Espíritu Santo para reemplazar el miedo por el amor y transformar el error en verdad. Y nosotros hacemos exactamente las tareas tal como estamos pedidos. Y eso es el libro de ejercicios. Y hay claras instrucciones. Cuando dicen los primeros tres días. Mira alrededor y solo te tomas por la mañana. Solo algunos minutos creo que dicen. Y por la noche. Porque más tiempo sería demasiado para ti. Entonces me pide aplicar, cambiar mi mente acerca de lo que creo es real. Y mira la ventana y en la sala y todo lo que veo. Y aplico nada de lo que veo. Significa nada. Eso es mi parte. Pero la transformación en la verdad. No tenemos parte. Somos recipientes de esta revelación. Recibimos como Él nos muestra la verdad. Y siempre va a mostrar la verdad. Y siempre va a mostrar la verdad. Y siempre va a mostrarnos tal como vamos a escuchar en dos días en la lección 130 y dos. Libro del mundo de todo lo que jamás pensé que era. Expresando no hay mundo. El mundo no existe. No hay mundo. Siete veces creo que está en esta lección. Cuando llegamos. Cuando llegamos. Cuando estamos en la experiencia. Tal como el Espíritu Santo nos muestra la verdad. No hay mundo. ¿Ok? Ya. Muy bien. ¿Ok? Conclusión. El ofrecimiento jamás acaba. El ofrecimiento de hacer su transformación y cumplir su transformación en su totalidad está puesto. Es garantizado. Es garantizado. Es garantizado. Y eso, la razón que es garantizado es solo hay una respuesta. ¿Quién sabe? Porque Jesús dijo y nos ha enseñado en el curso. ¿Puedes abrir tu micrófono para compartir? ¿Alguien quiere tener, expresar una idea? ¿Alguien quiere tener, expresar una idea? Puede tener diferente de mi idea también. No falta nada. Todas las respuestas son correctas. Nadie. Nadie. Entonces, yo digo algo. Porque él nos dijo, nos ha enseñado que ahora yo estoy a cargo del plan de la expresión. ¿Te recuerdas? Y esa es la única expresión que garantice que no puede cortarse, ni fallar, ni cambiarse en algo otro que todavía sería una ilusión. Y así hemos vivido. Continuo a continuo. Y así fue. Estuvimos atrabados en idolatría. Pero ahora él ha prometido. Él dice, lo explica. No sé si tengo las correctas palabras. Tú estabas a cargo de eso y ahora hemos retirado o devuelto esta responsabilidad de nuevo. Y ahora yo soy Cristo, Jesucristo. Yo soy a cargo de la expiración. Y por eso está garantizado que va a tener éxito. Y que es mi parte como en mi propia mente, en mi propia mente en transformación, como cualquier sea humano, mi parte es aprender a confiar en esto, ¿no? Confiarlo. Y entrando en esta confianza, entrando en esta certeza, confiando en esta claridad de unión con él. Claro que todo lo demás, lo que compartimos personalmente en nuestro viaje, que todavía hemos necesitado y hemos chequeado y queríamos experimentar o hemos pensado que nos sanaría, etc. Y se pone como un chiste de hecho, ¿no? Es como, ya, qué buena charla tenemos hoy con nuestro cafecito. Qué divertido. Me encanta tu historia, pero ya, ahora lo sabes que no hace nada y no es real y ha llegado solamente a una alineación lo que él ha ofrecido ya antes que tenías esta idea. Y lo que es siempre importante es recordarme que yo no puedo vivir en una ganancia de mi elección de una cierta directiva, ¿no? Y entonces causa y efecto está separado, ¿no? Y ok, ahora hago eso y el efecto va a ser que voy a ser más sanado, más iluminado, más esto, más esto, ¿no? Lo siento, estás soñando en separación. No es así, causa y efecto, jamás son separados. Siempre ya fue allá. Y tú fuiste perfecto, íntegro y sanado. Ya antes tenías esta idea de limitación. Y si tienes, tenías que hacer cualquier cosa, todos lo hicimos, una, ¿no? Rillones de cosas. Por fin lo que cuenta es dónde llegamos ahora, dónde queremos llegar ahora, ¿no? Queremos decir sí, gracias, me veo que he llegado a las puertas del cielo, ¿no? Gracias, estoy listo ahora, estoy dispuesto. Deja ir completamente y entrar en la luz y así ver que como el mundo desaparece y eso significa yo no estoy más en esta idea de una existencia corporal o una idea de un personaje, ¿no? Con nombre XY, con pasado XY, ¿no? Es como, claro que contamos nuestras historias, pero es una diferencia si contamos nuestras historias y tratamos en este tal como lo compartimos y tratamos hacerlo real o enseñamos la verdad y solamente ejemplificamos con nuestra historia, dónde fuimos y qué ha sucedido con nosotros, dónde estamos ahora y qué es nuestra meta por última instancia. Es otra cosa, ¿no? Y quién quiere escuchar a alguien todavía, quién hace su historia real, es tan absolutamente aburrido, ¿no? Escucharlo, ¿no? Pero una historia como puesto en la enseñanza cuando se puede sentir que la mente todavía enseña completamente la alineación con la luz es súper atractiva, ¿no? Y de hecho es lo que aprendemos o él nos enseña también en nuestra disposición de ser un maestro de Dios, que demostramos cómo nos incluimos, que demostramos también cómo incluimos nuestra propia transformación en su enseñanza. ¿Todo bien o hay comentarios, preguntas? Gracias, gracias, amo.